El Frente Vamos Tucumán ya presentó su fórmula para la gobernación. Lo que hemos definido son las espadas que van a ir más adelante solamente en la contienda para producir esta enorme revolución de valores que venimos a proponerle a los tucumanos. Y la verdad que llevar a la para José Manuel Paz, una persona que tiene justamente esas características, un servidor que hace una persona de profunda vocación de servicio de que era chico y que cuando ha estado también en la función pública ha demostrado que se puede estar allí y ser honesto y ser transparente y estar pensando en el bien común. Y estas son las características que tenemos que tener porque el embate al que nos vamos a enfrentar es enorme porque hay que sacar las mafias de Tucumán. ¿Llega a esta situación preparado? Mira, los desafíos uno los encara porque se viene formando no solo para esto, sino a lo largo de una vida con una serie de principios, valores, gracias a Dios, muchas veces transmitidos por la familia. Y cuando esos principios y valores que uno ha comulgado siempre puede encontrar una persona como Silvia y dar la oportunidad para formar parte de este gran cambio que se merece en nuestra provincia, se siente capacitado y sobre todo con toda la dedicación y con toda la predisposición a aprender, a convocar la gente que sabe en los lugares donde uno puede tener alguna debilidad, siempre si una persona que ha integrado equipo, creo que parte de la fortaleza que uno ha demostrado a lo largo de la vida, tanto en lo privado como en lo público, convocar a la mejor gente porque este cambio necesitamos sumarlos a todos y con esa predisposición.